Buenos días, soy el padre Bernardo Giacinti, misionero en Rusia. Hoy es 20 de junio de 2023, martes noveno del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si la ley de Cristo se compendia en el mandamiento del amor, la caridad, este mandamiento a su vez en el amor a los enemigos. Nada a primera vista es más arduo, más áspero, más amargo, que amar a los que nos aborrecen, a los que nos hacen el mal. Y sin embargo, nada tan santo como el responder al odio con amor. Es el gran misterio del amor cristiano, cosa que el mundo es incapaz de comprender. Este discurso del mandamiento nuevo de Jesús se concluye con una frase extraordinaria. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Esta frase de Jesús comporta dos cosas. Primero, Jesús no da un consejo. Les aconsejo que sean perfectos. Jesús da un mandato. El verbo es un imperativo. Sed perfectos. Y Jesús habla no solo a los apóstoles, sino que está hablando a una multitud. Este discurso es parte del sermón de la montaña dirigido a una multitud. Y cuando Jesús termine su discurso, San Mateo nos va a decir que la multitud estaba asombrada por la doctrina de Jesús. De aquí que vemos que es un mandato universal. En segundo lugar, Jesús da el mandato y da también el modelo. Es decir, nos dice además cómo debemos ser perfectos. Este cómo que aparece en la enseñanza de Jesús no es el único. Ya lo ha usado también otras veces y también para proponernos un modelo. Así por ejemplo, anteriormente dijo, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. O también cuando dijo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Siguiendo esta enseñanza de Jesús, San Pablo nos va a exhortar en su carta a los Efesios. Sed amables entre vosotros misericordiosos, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Y unos versículos después dirá, vivid en el amor como Cristo os amó. Lo que se nos enseña en definitiva es que no hay límites ni medida para la perfección. Nuestro modelo es Dios y Dios no tiene límites. No hay límites ni medida para la perfección. Debemos ser perfectos como Dios y Dios es infinitamente perfecto. No hay límites ni medida para la caridad. Debemos amar como Cristo nos amó. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso el discípulo amado de Jesús, que vio expirar a su maestro, dirá en su primera epístola. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que él dio su vida por nosotros. No hay límites ni medida para perdonar. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan? ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Tampoco hay límites ni medida en la práctica de la misericordia. Debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios es eterna. Dice el Salmo, Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él es la fuente de la misericordia. Por eso, queridos hermanos, debemos tender incesantemente a la perfección, a la imitación cada vez más perfecta de Jesús. siempre debemos exigirnos cada vez más, más caridad, más santidad, siempre más. Pidamos a María Santísima la gracia de tender siempre la santidad, sin darnos jamás descanso en esta grande empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!